acá hay otra cosa no hay algo para objetarme llegué tarde para subir el contador se llegaste bastante tarde bro pensaste que estaba insensible o algo como como ray ok muy bien puedo quitarme la máscara no ok que logré ahí abajo nada tengo una máscara nada más o qué onda abría algo se abrió algo gente que logré ahí abajo nada o si logré algo